El ranking de calidad de vida en las 15 ciudades más pobladas de España. 1. Vigo Vigo es la ciudad con mejor calidad de vida en España. La urbe gallega destaca por sus buenas valoraciones en seguridad, limpieza, educación o medio ambiente y contaminación. Además, es una de las mejores ciudades para familias con niños, ya que la oferta de ocio, deporte y cultura obtiene también una buena nota. Sin embargo, también tiene algunos puntos débiles, como el mercado laboral e inmobiliario, según los datos de la encuesta. 2. Zaragoza Está entre las mejores ciudades para vivir. La ciudad del Ebro es muy bien valorada por sus ciudadanos en todos los aspectos. Solo flojea un poco en limpieza y gestión de residuos, mientras que las valoraciones de sus vecinos en movilidad, servicios de salud, empleo, educación, cultura, deporte y ocio, están entre las más altas. 3. Bilbao Bilbao entra en el podio empatada con Zaragoza con una calidad de vida global, aunque para los encuestados son mejorables el coste de la vida y el mercado inmobiliario. Además, Bilbao encabeza el ranking de las mejores ciudades en cuanto a servicios de salud. Un 70% de los encuestados están satisfechos con la atención sanitaria de esta ciudad. También lidera la lista de las ciudades donde la oferta cultural, deportiva y de ocio ha sido mejor valorada por sus ciudadanos. 7 de cada 10 están satisfechos. 4. Valladolid Junto con Vigo, Valladolid es la ciudad donde la satisfacción con el coste de la vida es mayor. Además, en cuanto al mercado laboral, es en Madrid, Zaragoza y Valladolid donde el porcentaje de usuarios satisfechos es mayor, si bien no llega ni siquiera al 30% en el mejor de los casos. En Valladolid, al igual que en Bilbao, es donde menos negativo es el balance entre la situación ahora y antes del coronavirus. 5. Córdoba Empatada con Valladolid, Córdoba completa el top 5 de las ciudades con mejor calidad de vida. Por detrás de Bilbao y Zaragoza, Córdoba se encuentra entre las mejores ciudades en lo que concierne al criterio de servicios de salud. Un 60% de los cordobeses declaran estar satisfechos con ellos. 6. Málaga Es la sexta ciudad del ranking de calidad de vida y, junto con Alicante, son las dos ciudades con el balance global, es decir, la diferencia entre los encuestados que piensan que la situación ha empeorado y los que piensan que ha mejorado, más positivo. 7. Valencia La capital del Turia se sitúa en mitad del ranking y en lo que respecta a su grado de satisfacción con la oferta inmobiliaria, en general, son los encuestados de Zaragoza, Valladolid, Valencia y Córdoba los que tienen una percepción más positiva sobre la variedad de vivienda, acceso a ellas y precio. 8. Gijón Se sitúa en la media del ranking de calidad de vida empatada con Valencia. Según la encuesta, es la segunda ciudad más segura en la percepción de sus habitantes por detrás de Vigo. 9. Alicante Alicante ocupa el noveno lugar de la lista. Los encuestados residentes en Alicante, junto con los de Madrid, son los menos satisfechos con el criterio de limpieza viaria y gestión de las basuras. No obstante, junto con Málaga, Alicante es la ciudad con el balance global más positivo. 10. Sevilla La calidad de vida percibida baja de manera dramática en todas las ciudades, algo muy evidente en Palma y Sevilla, donde los resultados caen en picado. Los servicios de salud son mal valorados en Sevilla, que ocupa la posición número 10 de la lista. Además, también suspende en seguridad, en Milo de Sip, 11 Las Palmas de Gran Canaria. Según los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que se sitúa en décimo lugar empatada con Sevilla, la crisis del coronavirus no ha hecho más que empeorar el coste de la vida. 12. Murcia La primera ciudad por debajo de la media en calidad de vida global ocupa el puesto número 12. La movilidad es uno de los principales problemas en Murcia, según la encuesta. 13. Palma de Mallorca Por detrás de Madrid y Barcelona, Palma de Mallorca es la tercera ciudad con peor calidad de vida, según la encuesta de la OQU. Uno de cada dos habitantes de Palma piensa que la seguridad ha empeorado con la crisis del coronavirus. La ciudad obtiene además evaluaciones por debajo de la media en educación y movilidad. Además, junto con Barcelona, tiene el mayor porcentaje de habitantes insatisfechos con el coste de la vida. 14. Barcelona Barcelona es la segunda ciudad con peor calidad de vida. La ciudad con Dal suspende en seguridad y además tienen el mayor porcentaje de habitantes insatisfechos con el coste de la vida. En cuanto a la calidad del medio ambiente, hay un porcentaje de personas notable que considera que es mejor tras el coronavirus, siendo la mejor evolución la de Barcelona. 15. Madrid Madrid y Barcelona son las ciudades peor valoradas por sus residentes entre las 15 más pobladas, sobre todo en contaminación y medio ambiente, coste de la vida, mercado inmobiliario y limpieza. Madrid obtiene evaluaciones por debajo de la media en educación y servicios de salud. Respecto a la evolución entre la época prepandemia y la actualidad de la oferta educativa, es Madrid la ciudad que presenta un balance más negativo. Madrid, 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 Madrid